Day. Día. Y esta. Time. Tiempo. Y esta. People. Gente. Muy bien. Y esta. Home. Hogar. No es casa. Es hogar. Y esta. Water. Agua. Y esta. Food. Muy bien. Comida. Y acá. Work. Trabajo. Y esta. Money. Dinero. Muy bien. Y esta. Love. Amor. Y esta. Family. Familia. Cool. Muy bien. Wow. Es para decir que algo está guay. Y esta. Awesome. Muy bien. Impresionante. Y esta. Amazing. Asombroso. Y esta. Fun. Divertido. Muy bien. Y aquí. Nice. Agradable. Y esta. Good. Bueno. Muy bien. Great. Genial. Y esta. Love. Amar. Y esta. O amor. Perdón. Y esta. Hate. Odio u odiar. Y esta. Sorry. Lo siento. Entertain. Entretener. Este. Remember. Recordar. Deliver. Entregar. Answer. Responder. Consider. Considerar. Transfer. Transferir. Register. Register. Registrar. Stop. Parar. Run. Correr. Walk. Caminar. Observen que todos terminan en. Er. Ar. O ir. Y observen que hay unos que se parecen mucho en español. Consider. Considerar.